El gimnasta mexicano Jaime Humberto Romero fue asesinado la madrugada del sábado pasado en Guadalajara. Cabe señalar que Humberto Romero resaltó en el escenario de la gimnasia nacional tras formar parte del equipo mexicano que amarró un boleto histórico al Mundial de la Especialidad en Escocia 2015. En tanto, el fiscal central de Jalisco, Rafael Castellanos, confirmó que el deportista presentó disparos de arma de fuego en la cabeza. En la entrevista con una estación de radio, el funcionario estatal detalló que en total se encontraron seis casquillos percutidos calibre 9mm y cuatro más del mismo calibre sin percutir. El fiscal destacó que la primera línea de investigación que sigue la dependencia es la de un pleito durante una fiesta en el lienzo Charro de Guadalajara, aunque afirmó que no descartan cualquier otra línea. Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lamentó la pérdida de tan importante atleta y externó su más sentido pésame a la familia y amigos de Jaime Romero tras lo ocurrido en Guadalajara, Jalisco. De esta manera, el deportista será recordado por su campeonato en salto de caballo, así como sus actuaciones en caballo con arzones y en la barra fija, donde consiguió segundo y tercer lugar en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.